Breves Internacionales libres y plurales. Y en otras noticias, el canciller de México, Luis Videgaray, afirmó hoy que no hay manera de que México pague por el muro que Donald Trump pretende construir en la frontera común y confío en que su país podrá negociar con él cuando llegue a la Casa Blanca. Porque eso es lo que el magnate ha hecho toda su vida, así lo dijo en una entrevista en el informativo de la mañana de Televisa. Y en Estados Unidos, un sospechoso tomó este martes varios rehenes en un banco del campus de la Universidad de Alabama, provocando un tenso enfrentamiento con la Policía Armada y un equipo SWAT, informa a la institución educativa en su cuenta oficial de Twitter. La universidad ha emitido una advertencia en todo el campus para que la gente se aleje del lugar del incidente. Hasta aquí mis Breves Internacionales para El Punto Crítico, Laura Brujes.